El organizador asume los gastos de... Ante las declaraciones brindadas por el entrenador de volei Maxwell Bartra Dávila acerca de que debe desalojar los ambientes del Coliseo Bicentenario en un plazo de 72 horas y el presunto ensañamiento que existiría hacia su persona, el coordinador provincial del IPD, Pedro García Pérez, negó que exista tal ensañamiento y que solo está dando cumplimiento a lo dispuesto por el IPD quien en el 2017 emitió un memorándum circular respecto al uso de las instalaciones de los escenarios deportivos bajo su administración. Bueno, referente al tema de Maxwell Bartra, señores televidentes, creo que esta sancción se le está viendo el IPD nacional con su asia jurídica. Yo no tengo por qué pedir disculpas al señor porque en ningún momento estoy vulnerando sus derechos y el que lo diga, ¿qué estoy vulnerando en sus derechos? Nosotros como responsables al asumir lo que es la administración del IPD de San Martín tenemos que cumplir las disposiciones que emana por la Jefatura Nacional. Si por algún caso él ha recibido un documento que sí puede hacer uso de las instalaciones en un momento, nosotros tuvimos la visita de los auditores que han venido a ver todas las infraestructuras y terrenos del IPD acá en la región San Martín y precisamente ellos nos dejaron una copia donde indica que es un memorándum múltiple que hicieron llegar a todos los presidentes de los consejos del deporte a nivel nacional. Entonces si uno desacata esto, pues prácticamente estarían cometiendo, se estaría aperturando un proceso al presidente y a los demás coordinadores. García Pérez señaló que la desocupación de estas instalaciones son órdenes del propio IPD y que si el presidente del Consejo Regional del Deporte San Martín, David Mori, le autorizó utilizar estas instalaciones tras presentar una reconsideración, es porque recién se enteró del memorándum circular del 2017. Porque es una norma nacional, está dirigida del jefe máximo, en el caso de Lima. Entonces creo que acá no hay ningún ensañamiento con el señor Manuel Vardra. No sé, yo hasta ahorita no me explico por qué él se aferra a cosas que no le acredite que es el coliseo para él. Pero si había este documento de hace dos años, ¿por qué entonces hace poco, con fecha 15 de enero para ser exacto, remita ese documento diciéndole que sí puede utilizar y que haga las colisiones como usted? El que todavía asume creo para mediados del 2017. A veces como jefe no se toma conocimiento de todos los documentos. Y el camino uno se va descubriendo estos temas, ¿no? Y creo que cuando se quiere hacer una buena gestión hay que ir acatando las medidas que toma el IPD nacional. En tanto, aseveró que el CDBOR que representa el profesor Maxwell Vardra no tiene personería jurídica y que por tanto no puede utilizar el logo del gobierno regional para pretender seguir utilizando las instalaciones del coliseo. En el caso del profesor Maxwell, él no tiene ninguna empresa jurídica a pesar que él emite documentos como CDBOR. CDBOR no existe en los registros públicos, inclusive, no sé si estará bien, hago un llamado a los representantes del gobierno regional, Dirección Regional de Educación, UGEL San Martín. Él está emitiendo documentos con los logos gubernamentales, donde él especifica que es un centro de desarrollo del bolet regional, donde masifica el deporte en sus diferentes instancias, ¿no? De los centros educativos. Entonces, todo eso hay que hacer las consultas a los funcionarios de estos organismos. No sé si habrá ese convenio a nivel regional. Para poder poner un logo, es porque tenemos que hacer. Entonces, por esa razón, el profesor Maxwell no tiene ninguna personería jurídica. No, él no acepta que no tiene personería jurídica. Entonces, si no tiene, ¿qué es lo que desea el señor? ¿Qué es lo que desea? Que se le siga, no sé, creo que esa es su forma de él buscar conflictos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Cuando yo no tengo ninguna situación de derecho que pedir, creo que me tuviese que retirar calladito e irme a mi casa. Porque prácticamente lo que está haciendo el señor Maxwell Bartra, por más labros que ha existido, que ha tenido en la región, de labros no se vive, hermano. Las instituciones no viven de labros, las instituciones viven de ingresos para poder sostenerse. Finalmente, señaló que la carta que le fue entregada al profesor Maxwell Bartra, pidiendo que desaloje el Coliseo, no es la que fue publicada en las redes sociales y que sí hay el documento respectivo con el sello y la firma del presidente del Consejo Regional del Deporte, David Mori Guzmán. De estar en custodia del Coliseo es el señor Gautier. A él se le entregó porque yo tengo... Ah, entonces está aceptando que sí se le entregó este documento. Se le entregó, pero con el sello del profesor David Mori Guzmán. No, pero ese no tiene sello. Y es que de repente al momento de tomar la foto, no es credible, esto es una foto, de repente le ha tomado en un momento que no se puede tener. Yo lo tengo, el original. ¿Nos puede mostrar por eso? No lo tengo ahorita, pero lo tengo. Lo que pasa es que no tiene sello y la firma deja mucho que sea porque no parece ser la firma del presidente. Inclusive esa firma la envié hoy día al profesor David para que haga la denuncia respectiva, el que ha puesto esto. Por eso les digo, está buscando él y creo que le vamos a tomar las acciones legales en vista de que no es la firma del señor Mori, pero nosotros sí tenemos el documento original. Creo que en ese sentido la población tiene que entender la intransigencia del señor Bartra en querer quizás asumir lo que no le corresponde. Pero él justifica de una u otra manera la intransigencia, como usted le dice, porque lo quiere sacar a él, pero está invitando a otras disciplinas, a representantes de otras disciplinas a ocupar los ambientes del coliseo. No, 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 está mal entendido, está mal informado la población. Lo que se está haciendo es que nosotros estamos invitando a la liga de volei, a la liga de tarapoto, a la liga de básquet de tarapoto, para que puedan hacer sus entrenamientos en los horarios que ellos están pidiendo. No es para las instalaciones. El único que se ha hecho, y tampoco no tiene por qué objetar el señor Madel Bartra, está la liga de pesas, que es el profesor Harold García, que tiene un convenio con el IPD nacional.